Un gran elenco, encabezado por el consagrado Joaquín Félix, protagoniza la cinta biográfica, no te preocupes, no irá lejos. Centrado en un alcohólico discapacitado, que descubre su pasión por dibujar caricaturas para los periódicos. Ya está en cartelera, la tercera parte de la saga más exitosa en la historia del cine peruano. Estamos hablando, por supuesto, de Asumare 3, en la que Cachín y Emilia tendrán que lidiar con la llegada de un nuevo integrante a la familia. La infaltable cuota de terror llega desde Canadá con Los Hambrientos, donde después del apocalipsis zombie, la mayor parte de los habitantes de un reboto pueblo se han convertido en criaturas que devoran carne humana, por lo que los sobrevivientes se deberán unir para sobrevivir. Y para los peques, ha llegado el fin animado La Pera Gigante, que narra la emocionante travesía de un elefantito asustadizo y una gata aventurera, nada menos que sobre una enorme pera que será su embarcación. ¡Ah! Y no dejes de maravillarte con toda la magia de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. El fin de año se acerca y la cartelera está que quema. ¡Vamos al cine! ¡Ah, chicos!